Muy buenas a todos amigas y amigos, aquí nuevamente con un gameplay Y bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar con rifles semi-automático Y experto en explosivos o en bombas, no sé cómo se llama Bueno, voy a andar de Bomberman Vamos a ver si funciona esta habilidad Yo digo que sí, pero bueno A ver, vamos a ver la primera víctima, aquí viene Suena la campana como dice, trivilín, se escapó Por si no me espaldean Andola despreocupé Ahí viene campesino, es campesino Es campesino, es campesino Balazo en la oreja, cuidado tú, Paul Freddy Krueger Le di a Jekyll o a Paul A Paul Jekyll, vi que te he dado a ti, ¿no? Lambre, chavo Que piches, no Bomba activada, cuida tu trasero Hace rato activaron una red en la zona donde yo estoy trabajando Y le pusieron de nombre Internet para Pobres Qué malo Es gratis o qué Yo creo que se me espalda Vamos a apoyar bombas por donde quiero Oh, hijo de eso, espérate, espérate, campesino, espérate Perdona, se ocupo las cosas y las que hicieron las acciones Y te agarraste No te di, güey Hombre campesino Quediendo a espaldear al camarada Quediendo a espaldear al camarada Quedan mi bomba Cayeron dos Neta, cayeron dos Sí, güey Esto sí sirve, exclusivo en bombas Explosivo en bombas, eh Experto en bombas Márquenlos, márquenlos, márquenlos Ay, no te creas Ay, maldito maricón Ay, no lo vi A ver, ¿dónde andan? Bueno, cuidado, polo Ahí hay dos Ay, mero Híjole, ¿sí le diste? Cúbreme Venga, rúy, no te di Segundo Sí, por arriba Bien, de arriba Ahí, por arriba Bien, de arriba Ahí, por arriba Bien, de arriba Es una bestia El rifle sombra automático Ay Rata naa Que herito te agarraba Si te había agarrado pero alcanzo a pegar el ultimo bala Listo Vamos Tengo un resagrado Ah Eh Y otra huida Por eso no me baja Ihhh Aquí, aquí, aquí Nos va a querer bajar, eh Yo me encargo Me alegra que se oscure Ah uno, yo lo bajé Ahí va uno Anda uno en el baño Anda uno en el baño No 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 Te dí uno 1 menos ahhh 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 ahí todos me roban listo ahhh cayó un turista muerto como veíste está agachado listo quiseque 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 no puedo creer ahhh me agarro jajaja 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 y está arriba bueno queda la motor turista bomba activada esos turistas no volverán a intentarlo no manches tiene un pedazo 16 te llegaste yo jajaja jajaja no 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 hoy descansaron las reglas fn men suena a goku suena a dragon ball eso maruto maruto Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Trabajas los sábados, Jeko, no? No. ¿Nunca trabajas o a veces? Los sábados, a veces. Casi no. ¿Están jefes, chavos? O sea, deben de ser jefes por eso, chavos. De todo el mundo. Vamos a jugar. No vine para hablar de trabajo, Sere. Vamos a matarle. El que queda el último es Joto. ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Llamándame el cabecito! ¿Cómo se dice que ahorita te agarró un hilero? Sí, güey. Ya vi de dónde. Es mío. Hombre, no. No, no, no. Tocó mucho alaga que este hombre. ¿Qué puede que puede? ¡Mierda! Tengo que vendar esto. ¡Eh, turista! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! Bueno. La mera no es. ¡Un momento! ¡Muy bien, listo! ¡No, Arturo! ¡Qué verdad la llevada! ¡Se la llevó el muchacho! ¡Yiii! ¡Bum! ¡Quieres en el teléfono! Cuenta la leyenda que sí. ¡Márquenlos, márquenlos! ¡Ah, no puedo creer, man! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Esto se ve muy lagueado! ¡Un uniformado menos! ¡Claro, claro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me bajó! ¡Ya me bajó! ¡Ah! ¡Sí, uno uniformado menos! ¡Uno menos! ¡Me dio un rasagado! ¡Uy, perra! ¡Diablos! ¡Me diablo! ¡Dispárale, dispárale! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡¿Quién está ahí?! ¡No me traigo a ver, güey! ¡Muevan sus traseros aquí! ¡Que incúdenme! ¡Ni una vale le diste, güey! ¡Con una lo matabas! ¡Ni una vale le diste, güey! ¡Ah, ya tenéis! ¡Es disparable! ¡Y de atrás también no estaban disparando! ¡Hay que evitar uno por atrás! ¡No lo ayudé ahí! ¡Pero que ha habido ahí! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Sí, joteó, joteó! ¡Listo, vamos! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya lo vi! ¡Cuidado, chicos! ¡Con eso nos quieren rodear! ¡Eh! ¡Ya vamos a acabar, Arturito! ¡Nos esperan! ¡Sí, güey! ¡Con cuidado que no entiendan! ¡Veamos qué hacen con algo de humo! ¡No veo! ¡Le eché una molotada, una bomba ahí! ¡Perfecto, campesino! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡De lejos, güey! ¡No me lo hubiera conmigo de volada! ¡Me quité de ahí encima, eh! ¡Fue en la frente, creo! ¡No sé, man! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Uy, ey, ey! ¡Cúbreme! ¡No me voy a inventarme! ¡Híjese! ¡Bagueé ese párritu! ¡Ihh! ¡Ya, ya la cagué! ¡La cagué, güey! ¡Lo quería... ¡Lo quería baguear, pero... ¡Ya lo habían bajado! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Este es! ¡Muy bien, listo! ¡B fault! ¿Qué tal no acampar? ¿Qué tal no acampar? ¿Qué tal no acampar? ¡Muy bien, amigos! Estoy listo! ¡Aquí, mira! ¡No cierra! ¡Cuidate! ¡Cuidado! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Qué hubiera atrás de que ahorita se quedaba de nuevo! Mami, wey, no tengo guardas Chí, no le di, wey Aquí está tirando Bueno, no se murió el que Caminen chicos Aquí tengo uno de frente Ya tome uno ahí Buena Buena Listo Está uno, wey Ahí está uno Buena loco Invitan a, invitanos tú Es puñalón el Luisito Invitanos tú Arturito LOL Después de esta Gracias chicos por ver este gameplay Nos vemos a la próxima